Conforme a lo planeado por el Consejo Municipal, se cumplió una nueva visita de la Comisión Especial a la veredad de Santa Lucía en el corregimiento del encano Laguna de la Cocha, lugar donde se examinó el cumplimiento del plan de acción específico a la calamidad pública declarada en ese lugar. Un compromiso que habíamos asumido con la comunidad, donde contamos con la presencia de la Administración Municipal y miramos por parte de la Administración Municipal la voluntad de querer buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entre las acciones más significativas por parte de la Secretaría de Educación será la reubicación de la escuela del sector y la adecuación de un comedor escolar. Desde educación vamos a trabajar en una gestión de alimentación escolar para que sea preparada aquí mismo en este sitio, que los niños no tengan que estarse desplazando. Hemos hecho los contactos con bienestar social, con bienestar familiar y ya prácticamente tenemos montado toda esta gestión de proveer a nuestros niños y niñas del Centro Educativo de Santa Lucía, de unos almuerzos calienticos aquí en su contexto para que no haya movilidad y tengamos problemas de movilidad y de transporte y de riesgo más que todo por la laguna. Por un lado eso y por otro lado ya estamos también, como ustedes nos escucharon en el informe que damos a la comunidad con presencia del Consejo Municipal, nosotros ya hemos hecho todas las gestiones encaminadas a la consecución de un lote más arriba ya en la loma que nos permita movilizar el Centro Educativo para que reciban los niños sus casas en unas instalaciones que no estén sujetas a este problema reiterativo de año tras año de inundación. Por su parte, el director de gestión de riesgo de desastres, Darío Gómez Cabrera, indicó que el plan de acción específico a la calamidad está orientado a las acciones de atención de la emergencia y a recuperación temprana. Ahorita el plan de acción específico se concentra en qué acciones corresponden a la emergencia que se ha presentado en razón a estas fuertes lluvias que se han dado en la zona. Entonces es necesario que la gente lo entienda de esa manera, lo vea de esa manera, así lo hemos explicado a la comunidad para no generar falsa expectativa en todas estas gestiones que están lógicamente lideradas por el señor alcalde de Pasto. Finalmente, luego de la reunión, se propuso realizar una sesión del Consejo de Pasto en el corregimiento y seguir realizando el seguimiento a los proyectos que se están gestionando y ejecutando.